En tiempos de pandemia la educación ha cambiado y los docentes de lengua extranjera estamos a la vanguardia de la transformación digital educativa. Además, a entrarnos en el mundo tecnológico para seguir educando con calidad buscando que la tecnología no nos separe sino que por el contrario nos una. Pero día a día, siempre nos preguntamos qué hacer de otro, porque es un proceso de continuación de mejorar y aprender de los otros, entonces, no more makers. Por eso, el Instituto Internacional de Llanguajes ha diseñado un evento en el que tendremos workshops, discussions, and presentations all about our pedagogical experiences from August the 5th to the 7th. Te invitamos a participar del ciclo de experiencias significativas Educando en tiempos de pandemia. Somos y hacemos historia. On vous invite a faire part de cet évenement, Cicle Virtuel d'Experience Significative, Educación en temps de pandémie, nous sommes et nous faisons l'histoire. Nous voulons l'éventudieros tous à part de cet évenement, Cicle Virtuel d'Experience Significative en Vieira et Educación en temps de pandémie. Nous sommes et nous faisons l'histoire.